Tengo sangre de paisano, de paisano guaraní. Estoy seguro de mi rumbo porque amo lo que fui. Soy guasú como Andresito si me quieren pisotear. Voy pensando como Artigas y su sueño federal. Soy la mezcla, soy mixtura, soy el mismo en Bolleré. Soy la historia que no pierdo cuando gano en Bororé. Tengo folclore chamigo, desde los pies hasta el sombrero. Si digo que soy bien criollo, es porque soy verdadero. Si quieren más precisiones, sepan que soy misionero.